Bueno, Egunon, buenos días, good morning. Aunque estoy un poco cabreado con los ingleses después del Bresi, también bonjour por si acaso. Bueno, la verdad es que me siento muy orgulloso como secretario general de esta agrupación de Ramón Rudial de Ochargova-Churdínaga por ejercer de telonero en un acto tan importante como este y con grandes estrellas y grandes intervinientes. Aunque sabéis que algunas veces incluso los teloneros son casi tan buenos o mejores que las estrellas. Y este acto, que es nada más y nada menos que para abrir el curso político que nos llevará hasta las próximas elecciones municipales y forales del año 2019. Y gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. Y especialmente quiero dar las gracias a nuestra querida ministra de Educación y portavoz del Gobierno Socialista de España. Bienvenida, Isabel. Bueno, la verdad es que, como os he dicho, como verdaderamente a quien habéis venido a escuchar hoy es al telonero, no a las estrellas, voy a intentar hacer mi actuación lo más digna posible, más que nada para ver si me vuelven a llamar otra vez en la próxima. De todas formas, fuera bromas, un par de apuntes. Estas elecciones municipales y forales son las más importantes para nosotros los socialistas. Esta frase la hemos escuchado, seguramente, en todas las elecciones. Pero es verdad que cada una de ellas, cada una de estas elecciones, son diferentes y cada una tiene su peculiaridad. Y yo creo que estas especialmente. Porque partimos de una situación que no teníamos hacía muchísimos años. Y es, tenemos el Gobierno de España, estamos en el Gobierno vasco, estamos en la Diputación Foral de Vizcaya y estamos en el Ayuntamiento de Bilbao. Y alguien pensará con todo esto y dice, bueno, esto ya está todo hecho, esto, con todo este elenco, esto es coser y cantar. Pues no. Creo que precisamente ahora es cuando más tenemos que trabajar. Porque si echamos la vista atrás a los socialistas, nadie nos ha regalado nada, nunca. Todo lo que hemos conseguido, que además ha sido mucho, ha sido a base de esfuerzo, trabajo. Y dándonos, y no dándonos nunca, por vencidos. Y a pesar de todo lo que hemos tenido que aguantar y dejar por el camino. Y así que, como decía nuestro presidente Ramón Rubial, a trabajar, a rimar el hombro para que en las elecciones de mayo no suspendamos este curso y tengamos que repetir en septiembre. Nada más. Muchas gracias. Os dejo ahora con nuestro portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bilbao y Teniente Alcalde, Alfonso Gil. Aplausos. Eguno, un gustio ahí. Secretario general de Vizcaya, secretaria general de Euskadi, Lendakari siempre, Pachi López, ministra de Educación y portavoz Isabel Celá, gracias. De corazón por estar hoy aquí en el inicio de curso. Ahí es nada, en tu ciudad natal, en Bilbao. Bueno, mirad, ayer tuvimos el pleno de la villa en el que analizábamos el devenir de los tres años, ya cuatro dentro de poquito, de lo que hemos hecho y lo que todavía aún queda por hacer. Y yo planteaba ese debate con qué ha aportado el Partido Socialista en este gobierno. Yo creo que lo hemos ido viendo, lo habéis ido viendo en los medios de comunicación. Pero yo planteaba el objetivo fundamental con el que llegamos al gobierno municipal como el del combate ante un enemigo atroz en el año 2015. Ese combate no era otro que un combate contra un adversario que no era un partido político. No era un combate contra Podemos, no era un combate contra el Partido Popular, no era un combate ni siquiera con E.H. Bildu. Era un combate contra la desigualdad. Aquella que iba poco a poco creciendo en todos los rincones de la ciudad y más allá de las ciudades, territorios, país, en Europa. Esa desigualdad que le ha quitado a la gente la capacidad de poder trabajar, la capacidad de poder vivir en una vivienda digna. Y nos quiso quitar algo que es patrimonio de la gente más humilde. Esa dignidad que ha sido motor de cambio, de transformación y de recuperación de derechos, que poco a poco hemos ido conquistando. Porque mirar más allá de los avances que hemos hecho en las áreas que hemos ocupado, de lo que más orgullosos estamos, es que hoy en la ciudad de Bilbao haya menos parados, haya gente con más oportunidades. Aquello que nos planteábamos cuando estábamos en campaña, recuperación del empleo, sin ninguna duda, uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de una vida normalizada, cohesión social y territorial. La social, para que nadie quede abandonado a su suerte y territorial. Para que todos los ciudadanos que viven en Bilbao tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y los mismos servicios. Esa era nuestra gran conquista que a día de hoy podemos decir que no hemos alcanzado del todo. Porque efectivamente esa es la virtualidad de un pacto que algunos hacemos concesiones para ponernos de acuerdo en cuáles son las recetas inmediatas a tomar para avanzar como sociedad. Por eso hay que decir que somos un partido orgulloso de lo que ha hecho, que fue capaz de unirse con otra tradición política centenaria de la ciudad. Los dos grandes y más viejos, y permitidme lo que lo diga así con orgullo, viejos partidos de la ciudad se ponen de acuerdo para sacar un proyecto como el que hemos ido desarrollando. Ahora, donde estamos, también lo dije, no vamos a hacer un teatrillo. Nosotros no somos esos que damos la mano y la soltamos según nos convenga electoralmente. Somos aquellos que damos una mano firme, de hierro, tildaba yo, como aquella gran parte de la economía de la ciudad hasta el año 92, que estaba en el centro de la ciudad, el hierro, ¿verdad?, el acero. Eso era lo que sustentó el modelo económico de la ciudad. Y que en el 92, por cierto, también lo puse en valor, y lo quiero poner aquí, un ministro socialista, Josep Borrell, fue capaz de crear una sociedad instrumental que se llamó Bilbao Rea 2000, que fue el motor de la transformación de esta ciudad. Ahí estamos, pero como estamos en Ocharcuaga, Churdinaga, me voy a permitir otra apelación que yo hice ayer, porque se hablaba de un titular que daba un medio de comunicación, el Correo Español del Pueblo Vasco, el 10 del 11 del 2017, hacía una cabecera que ponía Orgullosos de Bilbao, y lo hacía con una serie de personajes que venían a dibujar una ciudad que estaba creciendo de manera exponencial, pero que no perdía su raíz. Y yo, por contraposición, ponía otro titular que no vimos en los medios, que sí vimos en las redes, y que dice muy mucho, cómo creemos nosotros que tiene que crecer la ciudad. Hay un grupo de ciudadanos de Ocharcuaga que pusieron en marcha una campaña que decía, yo soy Ocharcuaga y estoy orgulloso de ser. Ese es el orgullo que nosotros queremos de ciudad, de abajo hacia arriba. Ese es el crecimiento que nosotros queremos que lo tengan todos y todas las ciudadanos que peor lo han pasado, a los que no solo no les quitaron la dignidad, sino que les tenemos que devolver la capacidad de recuperar el empleo y por lo tanto de dignificar su vida. Esas son las políticas que hemos hecho y que han tenido, a juzgar por las encuestas que tenemos de las percepciones ciudadanas, un amplio respaldo. Vendrá la segunda transformación de Bilbao. Vendrá la universidad por el conjunto de la ciudad. Ya tenemos a la UPV, la Universidad Pública. Tenemos Deusto, tenemos Mondragón. Hemos anunciado ayer la Universidad de Navarra. Tenemos Unsal, tenemos Digipen. Tenemos un montón de empresas de conocimiento que se quieren asentar en Bilbao para acordaros otro de los ejes que nosotros marcábamos en campaña. Que era traer trabajo de alto valor añadido de I más D más I. Bien, esto es lo que hemos hecho. Pero ¿qué vamos a hacer? Evidentemente, mucho más de lo que hemos hecho. Porque tenemos muchos deberes. Porque es verdad que los niveles de desigualdad han bajado. Porque es verdad que en Bilbao ya hay menos gente en umbral de la pobreza que había en el año 2015. No quiero aburriros, porque el momento electoral llegará. Pero evidentemente, sí quiero deciros una cosa. Yo me siento muy orgulloso de ser de Bilbao. Y de hecho creo que es una de las cuestiones que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Ese orgullo. Pero tan orgulloso me siento de ser de Bilbao como de militar en un partido desde los 12 años al que he seguido y he dedicado lo mejor de mí mismo. Este partido que ha tenido historia, que tiene presente y sin ningún lugar a duda con lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, Isabel, que nos llena de orgullo día a día. A pesar de esos embates, embites duros. Y a pesar de muchas veces la soledad, la razón, está donde está, por mucho que algunos la quieran quitar. Me siento muy orgulloso de lo que hacen los compañeros en el gobierno vasco. Que están sosteniendo la bandera del socialismo. Gracias a las políticas que desarrollan. Me siento muy orgulloso de mis compañeros en la diputación foral. Y me siento muy orgulloso de todo el trabajo que hacen todos los compañeros y compañeras en los ayuntamientos, ahí, a pie de calle, trabajando y luchando por los intereses de los más humildes. No quiero extenderme más porque, como decía Joaquín, si uno es telonero y tiene tal papel, lo que tiene que hacer es ser breve y, a ser posible, no molestar mucho. Gracias a todos y le doy paso a una bilbaina de pro, a Isabel Celar. Gracias. 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 Querida secretaria general, querido Lendakari, queridas compañeras y compañeros todos, me siento muy emocionada de estar aquí con vosotros. He venido tantas veces a esta casa del pueblo y hoy vengo un poco diferente, pero la misma. La misma. Mirad, hemos pasado una semana difícil, por lo tanto voy a despejar a córner las dos primeras cuestiones para que después podamos entrar en limpio en todo lo que estamos haciendo. Obviamente, la dimisión de la ministra Montón ha supuesto un disgusto, ha supuesto un disgusto, por razones evidentes. Ha sido una excelente ministra y, en apenas, no sé si han llegado a 48 horas, ha dimitido con ejemplaridad en relación a la transparencia de la institución pública. Esto no lo habría hecho ningún Gobierno precedente. Y, por tanto, creo que hemos de valorar el gesto como un gesto especial, específico, del Gobierno que ha cambiado la época para mejorar la democracia. También hemos tenido bastante ruido con el tema de la tesis del presidente. Una tesis presentada en la Universidad Camilo José Cela en el año 2012, en tiempo y forma, y que ha estado abierta a consulta pública siempre. Siempre. Se inscribió conforme a la legislación vigente, que no exigía digitalización en aquel momento. Y, por tanto, la tesis ha podido ser consultada siempre por investigadores, como lo muestra el hecho de que muchos periodistas, aún antes de ponerla en la página web, hayan podido acercarse y consultarla. Pero el presidente, personalmente, ha querido dar un paso más en transparencia y la ha colgado de la página web. Y, además, la ha sometido, la ha sometido a pruebas de coincidencias. Es decir, existen programas, tienen las universidades, que usan la Universidad de Oxford como Tornitin, que permiten valorar la originalidad, el grado de originalidad de un trabajo. El trabajo es original. Bueno, está mostrado, está enseñado, está a la vista, ha sido verificado. Así que esto es transparencia. Y esto es en pocas horas. Transparencia, calidad democrática, instituciones. Mirad, cuando nosotros llegamos al Gobierno, estaba apagada la luz. Estaba en estado de hibernación. Mesas vacías. Cajones con, sin hacer transposiciones directivas, con papeles atrasados. Falta de iniciativa. Falta de diálogo. Y esto es objetivable. Esto es objetivable. Hoy existe un motor. Hay mucha energía concentrada en el Gobierno del presidente Sánchez. Mucha. El Gobierno admite cualquier comparación en términos de competencia diferencial con cualquier otro. Cada persona ha llegado aprendida desde casa. Conoce perfectamente qué competencias y cómo ha de gestionarlas. Y yo os digo lo primero. Si no hubiera existido este Gobierno, ¿habrían podido alimentarse 60.000 niños y niñas este verano gracias al alto comisionado de la pobreza? ¿Habrían podido abrirse ese pacto de medidas contra la violencia de género para ser desplegado de tal manera que avancemos en la igualdad? ¿Habría podido incorporarse a Radio Televisión Española una profesional como Rosa María Mateo y habríamos evitado la manipulación que arrollaba día sí y día no a todos los informativos y a las noticias de Radio Televisión Española? ¿Se habría puesto en marcha el concurso público? ¿Acaso habríamos podido llegar a aprobar un real decreto ley para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos? ¿Una cuestión, compañeros y compañeras, que va a liberar a muchos ofendidos por la guerra civil de todas las heridas que todavía se sostienen en el país? Mirad, este Gobierno está trabajando por la transparencia y la mejora de la calidad en las instituciones públicas. Fue un acto de ética pública el haber permitido, el haber consentido, el haber hecho que el Gobierno de Rajoy tuviera que ser descabalgado del Gobierno por casos de corrupción. Esto es puramente democracia, pura democracia parlamentaria. Artículos 114 y 115 de la Constitución. Por tanto, no podemos aceptar ningún calificativo de Gobierno ilegítimo como el que está usando la derecha. Este Gobierno, los votos, los escaños de este Gobierno son tan legítimos como cualesquiera otros. Y, además, aunque tengamos 84 escaños, esos 84 escaños se vieron completados con otros escaños para hacer la mayoría que desalojó al Gobierno de Rajoy, al Gobierno corrupto de la Moncloa. Por tanto, trabajamos en la mejora, en la transparencia, en la calidad democrática de las instituciones públicas. Y lo hemos hecho con eso. Y lo hemos hecho también con Radio Televisión Española. Y lo hemos hecho con la exhumación de los restos de Franco, porque ciertamente no puede ser que un país democrático como el nuestro mantenga en un mausoleo a un dictador. Eso no ocurre en ningún país de Europa. Somos un Gobierno, además, que se preocupa de las personas. Nos preocupamos de las instituciones democráticas, nos preocupamos de las personas. Todo nuestro trabajo está orientado a la mejora del sistema de bienestar, a la mejora de la salud, si no hubiéramos tenido este Gobierno, hoy no tendríamos protección universal de la salud. Lo que significa que personas que no tienen papeles, aquí lo que pasa es que lo resolvimos de manera rápida, pero no así en el resto de España, personas que no tienen papeles puedan acceder al sistema sanitario, puedan acceder y ser atendidas. No tendríamos apertura de ninguna de las maneras en relación al diálogo para los pagos de la seguridad social, para los pagos de los fármacos, de las medicinas, de las personas mayores. No tendríamos una consolidación de nuestras pensiones. No se habría pagado la pensión con el IPC. Por tanto, trabajamos por las personas, en la salud, en la educación. Hemos revertido ayer, hemos aprobado el anteproyecto para revertir los recortes de la LOMCE. Primer bastión de la LOMCE. Y vamos a seguir trabajando por la modificación de la LOMCE. Y esto supone devolver a las comunidades autónomas toda su capacidad autonormativa, además de permitir que los alumnos y las alumnas tengan un mejor tratamiento, un tratamiento mucho más diversificado por una reducción de las ratios en aula. Y además supone que el profesorado, la docencia, que es la bóveda de arco de toda la educación, tenga unas mejores condiciones laborales para poder tratar mejor al alumnado. Hemos puesto en marcha todo un programa de empleo digno. Y lo hemos hecho una aportación para evitar el fraude, la precariedad. El empleo se está haciendo un inmenso trabajo. Y así en todos los departamentos. Hay 15 proyectos de ley en marcha. 15 proyectos de ley en 100 días, compañeros y compañeras. En 100 días, 15 proyectos de ley. Y 40 iniciativas en marcha. Por tanto, lo que yo quería transmitiros es que, en número de iniciativas, el Gobierno está mostrando, demostrando un gran músculo. Muchísimo coraje. Trabajamos en condiciones difíciles. Difíciles porque difícil se lo quiere poner al Gobierno, el Partido Popular y Ciudadanos. Pero no porque quieran y no porque estén contraponiendo políticas a las nuestras. No lo hacen. Están absolutamente aletargados. No sabemos qué política tienen, sino porque están utilizando métodos que nosotros consideramos escasamente democráticos para atacar al Gobierno. Fijaros, el otro día, cuando había preparada una pregunta en relación a Cataluña, nuestro Lendacari lo conoce bien, por parte del presidente de Ciudadanos, el señor Rivera, una pregunta en la que le formulaba al presidente su interés de conocer cómo iba a trabajar en Cataluña, qué iba a hacer en la política catalana. Por arte de Birli Birloque, cambió esa pregunta por otra sin previo aviso, para preguntarle sobre su tesis doctoral. Como sabemos, queridos amigos y amigas, la democracia es valores, pero es procedimiento. Y lo que no se puede hacer, salvo que se quiera ir contra el reglamento del Congreso, es cambiar una pregunta por otra, con la absoluta pasividad por parte de la presidenta del Gobierno. Esto no es escasamente democrático. Es escasamente democrático. Además, a pesar de los ataques del Partido Popular y de Ciudadanos, el presidente de Gobierno está fuerte, está firme, es audaz, quiere seguir con la agenda política que importa a los ciudadanos. Mucha de ella ya la conocéis, pero hemos hecho otra cosa. Estamos trabajando en otra cuestión que estaba completamente inédita. Se trata del diálogo con Cataluña. Se trata de una iniciativa política de importante alcance. Porque ni la movilización, ni los discursos románticos de un nacionalismo decimonónico van a sacar a Cataluña del conflicto político en el que se haya. El Gobierno tiene que hablar con la interlocución catalana y la interlocución catalana es el Gobierno, es el presidente del Gobierno, esa es la interlocución. Pero el destinatario del mensaje del Gobierno es la sociedad catalana en su conjunto, la nacionalista y la no nacionalista. Y por eso hablamos de un territorio común, que es el autogobierno. Algo, compañeros y compañeras, se está moviendo en el otro lado. Y se está moviendo porque este Gobierno, con su actitud, genera contradicciones en el independentismo, en el soberanismo más radical. Ya no es un pueblo oprimido, ya no es un Gobierno de España que está constantemente reafirmándose con los tribunales. Porque ni la movilización, ni la judicialización de los temas va a resolver el problema. El problema tiene que resolverse desde la política, porque es un problema político. Y algo, estamos avanzando en esa dirección. Estamos avanzando, sabéis que el otro día estuvimos a punto de poder acordar una moción entre el PSOE y PDCAT. Si esto es deseable, será posible. Volveremos a trabajarlo y será posible. Es un Gobierno, además, que está en Europa. Nos encontramos con que el Gobierno de Rajoy no iba apenas a Europa. El presidente Sánchez se ha encontrado con todos los líderes europeos. Ha situado la política migratoria en el frontisficio de la política europea. Se ha encontrado con Merkel y con Macron. Y han coincidido, han tenido sintonía en lo que significa la importancia del respeto, del respeto a las personas migrantes y de la lucha contra la xenofobia y el populismo. Esto, sabéis, se lleva a Europa. Europa está muy difícil. Europa está muy difícil. Hay corrientes contradictorias en Europa. Las conocéis. Pero ya es importante el poder situar esa pieza en conjunción con Alemania, Francia, Portugal y otros siete países. Y esto lo ha hecho España. Y esto lo ha hecho el presidente Sánchez. Y, desde luego, no se habría hecho de no haber sido este el Gobierno. Por tanto, son muchas, muchísimas los focos, muchos focos los que tenemos abiertos. Mucho trabajo que hacer. Y, efectivamente, nos gustaría tener una oposición que opusiera, valga la redundancia, políticas a las que estamos haciendo. Alternativas a las que estamos haciendo. Pero lo único que estamos logrando, y sobre todo en estos días, es ataques a la persona del presidente y al Gobierno en su conjunto. Ataques que decían que en la guerra y en el amor vale todo. Pero es que estamos en política y aquí no vale todo. Por tanto, deciros que el Gobierno sigue en un excelente estado de salud, comprobado ayer. El equipo funciona. Las personas que configuran el equipo tenemos iniciativas para trabajar. Y, desde luego, estamos observando que la ciudadanía entiende lo que está haciendo el Gobierno. Así que, estamos en disposición de poder seguir trabajando, porque lo que nos importa, el destinatario, son las personas. El blindar su estado de bienestar, muy deteriorado por la crisis. El trabajar por tener un país mucho más moderno, mucho más abierto, que en un momento en el que la crisis nos permite extendernos y mejorar y recuperar aquello que fue absolutamente deteriorado por una situación de crisis, que la crisis, lo podamos recuperar, lo podamos restituir a las personas que lo habían perdido. Y eso es lo que os quería decir, que estamos animados. Yo estoy hoy, obviamente, un poco cansada, porque ciertamente, en fin, los sábados lo suelo estar, pero que nos encontramos con un excelente ánimo, somos un equipo muy bien avenido y, además, con muchísimo, muchísimo, muchísimo que hacer por el bien de España. Así que, nada más y muchas gracias. Perdonadme. Es la costumbre de marcharme de los atriles sin decir nada, pero bueno. Y marcharme rápido, a poder ser. Pero bueno, va a hablar detrás de mí, como no podía ser de otra manera, la secretaria general y doy a mi envía. Aplausos Eguno, negordión, gustio y eta millas, quereta, ongi e torriac. Y bienvenida, Isabel, a tu casa. Y tú nunca te ibas de los atriles, acuérdate. Los atriles te querían y en el Parlamento nos divertías mucho y eras muy entretenida. Pero bueno, bienvenidos a quienes habéis venido a este reencuentro de la familia socialista en Euskadi, en este inicio del nuevo curso que es de especial satisfacción y de responsabilidad para nuestro partido. Le acabéis de escuchar a Isabel Celá, nuestra ministra de Educación y portavoz. Es un momento lleno de oportunidades que no estamos dispuestos a desaprovechar los socialistas. Este curso lo arrancamos además con muchos alicientes. El de ese impulso que ha revivido en las manifestaciones por la defensa de las grandes causas, la igualdad de la mujer o el derecho a una pensión digna para nuestros mayores. Las causas en las que siempre ha estado el socialismo y las que cuentan ahora con un aliado en el Gobierno de España, Pedro Sánchez. Y ese es otro enorme aliciente para nuestra labor en los tiempos que tenemos por delante. Porque hoy sabemos que hay un Gobierno que saca a la ciudadanía de la resignación y la conduce a la esperanza. Que renuncia a las imposiciones y escucha a la calle. Escucha a todos los territorios del país y escucha también a todos los partidos. No daba igual, no. No es igual que gobierne Mareno Rajoy a que gobierne Pedro Sánchez. No da igual esconderse en grandes cifres económicas que mirar a la realidad de nuestras calles. Y no da igual negar la pobreza infantil que aplicar un plan de choque inmediato para atender a esos menores abandonados por los gobiernos del PP. No da igual querer controlar la vida de las mujeres que garantizarnos nuestra plena libertad. Y no da igual chalanear con las pensiones que trabajar para garantizar un sistema público digno de pensiones. Ni tampoco da igual recortar en educación que garantizar la igualdad de oportunidades para el alumnado. Ni expulsar a ciudadanos del derecho a la salud que restituir nuevamente la sanidad universal para todos. Ni acabar con los homenajes a dictadores y construir una memoria que haga justicia a las víctimas de la represión y la dictadura. Y no hay excusa que valga. No hay excusa ni cortina de humo para quienes perdieron el gobierno por una condena por corrupción. Por haber paralizado el país. Por haber alimentado agravios. Por haberse escudado en la justicia. Para eludir su responsabilidad política en Cataluña. Ni tienen excusas quienes se quedaron fuera de juego. Quienes presumían de querer regenerar un país mientras estaban dando cobertura a ese mismo gobierno del PP. No tienen forma de ocultar que en España se ha abierto un nuevo tiempo de oportunidades. Que se ha abierto el tiempo para reconstruir un país de derechos y libertades. El de volver a ubicarnos a la cabeza de Europa. Y no pueden rebatirlo. Y cada día dan muestras de su incapacidad política. De su falta de visión. De que están a punto de perder el tren de la modernidad que ofrece el gobierno de Pedro Sánchez. Lo saben. Saben que no pueden ofrecer un proyecto alternativo. Que no pase por volver atrás. Y por eso buscan cualquier coartada que oculte la realidad del notable cambio de este gobierno. En actitudes y en hechos. Pero se acabaron las excusas. Europa ha dejado de ser ya la excusa para desmantelar el estado de bienestar. Y ha vuelto a ser esa oportunidad con la que soñaban quienes nos precedieron. Una oportunidad para ampliar el espacio de los derechos sociales. Y España ha dejado de ser la excusa para los independentistas. Porque no pueden ya escudarse en que nadie nos escucha en España. Se ha desnudado la realidad. Son ellos los que no están escuchando a sus propios conciudadanos. Y eso es lo primero que tienen que saber solucionar. Todo esto también lo estamos viviendo con mucha intensidad aquí en Euskadi. Porque a la ciudadanía vasca le concierne muy directamente que seamos capaces de aprovechar esta oportunidad. Para solucionar todos los conflictos que nos ha dejado en herencia el Partido Popular. El de las pensiones, el de la precariedad laboral, el de la desigualdad. La gente sabe que puede contar con este gobierno. Porque cuando los socialistas hemos estado al frente, toda España ha progresado. Cuando los socialistas hemos estado a la vez en los gobiernos de España, en el gobierno vasco, en los gobiernos forales y en los ayuntamientos. Es cuando más ha progresado Euskadi. Cuando más la hemos transformado. Recordadlo. Y esto ocurre ahora, por primera vez, en más de dos décadas. Así que empezamos este nuevo curso político con el socialismo alineado en la totalidad de las instituciones que gobiernan y afectan a la ciudadanía. Los gobiernos que atienden los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Como nos ha comentado nuestra compañera Isabel, recuperando los derechos y la dignidad para la educación pública, tras los años negros del Partido Popular. O como Alfredo, desarrollando políticas económicas para un turismo sostenible y de futuro. O Teresa, derribando las barreras de la desigualdad y recuperando gente con la inclusión social aquí en Vizcaya. O Alfonso, trabajando por la cohesión social y el desarrollo de barrios, como el proyecto que tenemos ahora, desarrollándose en Churdínaga y en Ocharcoaga. Una inmensa responsabilidad para nuestro partido, sí. Pero también una inmensa oportunidad para todos los vascos y vascas. Para volver a demostrar lo que somos, lo que siempre ha sido este partido, lo que será en el futuro. La izquierda que garantiza gobiernos en los que no se toma ni una sola decisión excluyente. La que garantiza el progreso conjunto de todas las personas, piensen como piensen. La que construye convivencia entre quienes tienen diferentes formas de sentirse vascos o de sentirse españoles. Y la que aprovecha esa energía, esa riqueza que es la pluralidad, como el motor para cambiar la vida de la gente. ¡Qué gran oportunidad tenemos para el socialismo en este año! ¡Qué satisfacción recuperar los valores de la igualdad, la solidaridad, la justicia social, la libertad y la pluralidad! Y ponerlos al servicio de toda la ciudadanía. Por eso en este curso nos vamos a proponer conjugar los verbos que unen. Nos hemos cansado de tener que escuchar, hablar todo el rato, de ceder, de vetar, de imponer, de dividir. Y vamos a empiñarnos en hablar de sumar, de convencer, de acordar, de construir, de convivir entre todos. El socialismo vasco lo va a hacer, pero necesitamos también a los otros. Porque la suma es siempre entre diferentes. Se convence al que piensa distinto. Se acuerda con quien esparten de otras visiones. Batu, geitu, acordatu eraiki. Hori esek dira jokatu behar dituguna ditzak. Eta es inyora garamatzen imposaketak, ostopoak, betoak. Socialistak bide horretan jarraituko dugu azten den kurtso politiko honetan. Eta espero dugu, gero eta alderdi gehiago geitzea bideonetara. Tenemos un trayecto recorrido. Hace tres años apostamos por abrir un nuevo ciclo en Euskadi, que acabara con las trinxeras. Empezamos desde abajo, pactando políticas municipales, gobiernos municipales y forales. Continuamos hace dos, pactando las políticas de empleo, de igualdad, de innovación, de servicios públicos, de protección social. Y pactando también dos cosas sustanciales. Que el gobierno de Euskadi no se distrajera en los debates que encantan a los nacionalistas, y solo a los nacionalistas. Porque ese gobierno debía ser para todos sin excepción. Que cualquier cambio que se quisiera hacer fuera también dentro del ordenamiento jurídico vigente. Porque la ley no es una pared contra la que se estrellan las aspiraciones de alguien. La ley es un pacto, es un acuerdo para conciliar derechos. Todas las leyes lo son, pero más las que sustentan el suelo de la convivencia. Y el estatuto que tenemos fue un enorme acuerdo. Un acuerdo de convivencia que ha conseguido lo que os decía, transformar esta sociedad. Hacerla progresar con cohesión social como nunca en ningún otro momento de nuestra historia reciente. El socialismo vasco quiere mejorar las herramientas que lo han hecho posible, sí, para adaptarlas al siglo XXI, a las nuevas necesidades y sobre todo a los nuevos retos que tenemos que encarar. Pero quiere sobre todo que ese proyecto incorpore a quienes hace 40 años se quedaron fuera de él. Y que involucre también a las generaciones nacidas después. Llevamos más de cuatro años con este mensaje en todas las aportaciones que hemos realizado en el Parlamento. Las muchísimas que hemos hecho, por mucho que otros se empeñen en negar nuestras aportaciones. Y se empeñan en negarlo por lo mismo que hablaba al principio de las excusas. Porque distraen la discusión, porque no quieren que se hable de lo que ellos hacen. Y lo que hacen, lo que escriben, lo que votan y lo que, por si alguien tenía alguna duda, ratifican, es que quieren una Euskadi en la que no cabemos todos. Una Euskadi de adhesiones inquebrantables a los fundamentos del nacionalismo, a su interpretación particular de la Constitución. Una Euskadi que en cualquier momento, con cualquier mayoría y al margen de lo que diga cualquier ley, pueda decidir independizarse. Porque por mucho que lo disfracen, eso dicen cuando establecen que las mayorías están por encima de la ley. Y una Euskadi en la que haya servicios públicos para toda la ciudadanía, sí. Pero en la que habría una ley específica para los nacionales. Y sé que les molesta mucho que recordemos esto. No me han ahorrado ni insultos personales ni críticas. No les gustó que citara a alguien muy relevante, que ya explicó esa distinción en su momento, que decía que los vascos no nacionalistas podíamos vivir en Euskadi como los alemanes viven en Mallorca. No sé, igual prefieren, Pachi, otra cita de otro cualificado dirigente nacionalista, que fue alcalde de una ciudad, que dijo sobre el endacari Pachi López, que venía de la orilla izquierda, que está tan vinculada al país como la China. Bueno, pues no sé, yo os digo que los socialistas entendemos con claridad que establece dos categorías ciudadanas. Lo entiende así otra mucha gente y lo han dicho en público también varios nacionalistas. Pero las explicaciones que las den quienes han acordado, quienes han votado y ratificado, hace escasamente cuatro días esas bases. Que las den ellos y que las den quienes las han encargado a los expertos que sean congruentes con esa distinción. Que lo explique el PNV, que lo explique H. Bildu y que lo explique también el Carrequín Podemos, que son quienes han hecho ese encargo en esos términos. Yo voy a defender nuestro proyecto, el que mantenemos, el que ofrece un cauce amplio para entendernos. Yo voy a asumir la responsabilidad que me corresponde como secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra. La responsabilidad con la historia de nuestro partido y el compromiso con vosotros, con los militantes. Pero también el que adquirimos con quienes nos votaron y al que no renunciamos nunca los socialistas, que es también con la sociedad vasca. Y ese compromiso es trabajar por un proyecto de convivencia que garantice la pluralidad y la igualdad, sin matices y sin apellidos. Por eso nos secuestraron la vida a todos nosotros, a compañeros de otros partidos, a agentes policiales, a jueces, a empresarios, a periodistas, a profesores. PNV-keta Bilduk, argi utzi dutea otogobernurako duten proiektua. Gisarterdia bastertzen duen Euskadi bat. Nacionalismoaren principio estuak onartzea ezigitzen duen Euskadi bat. Erritarrak bi maietan zatitzen duen gisartea. Nacionalentzat lege propioa duen estatutua. Azal desatela ser gatik egin duten, azal desatela ser bilatzen duten horrekin. Socialistak gure aldetik, gure proiektua, tinko defendatuko dugu. Desberdinen artean akordioak lortzeko elkargune bat bilatzen jarraituko dugu. Konseguimos vencer a quienes quisieron abatir esa diversidad y tenemos un compromiso reforzado en la totalidad de las instituciones en las que estamos, para hoy y para el futuro. Porque en este curso también tenemos el reto de volver a recuperar en las urnas la confianza de la ciudadanía, calle a calle y barrio a barrio. Si hace cuatro años, por estas fechas, estábamos fuera de todos los gobiernos y hoy participamos en todos, El curso que empecemos el año que viene lo queremos comenzar liderando más ayuntamientos, liderando las diputaciones y liderando una nueva Europa. Ese es también parte del esfuerzo que tenemos que hacer, compañeros y compañeras. Os pido que lo hagamos sin descuidar el día a día en nuestras obligaciones, sin desatender a ninguna persona que os venga reclamando una solución a su problema. Será la mejor forma de seguir conquistando los espacios de responsabilidad, los que nos permiten seguir construyendo una sociedad más justa e igual, mejorando la vida de toda la ciudadanía, que es lo que llevamos haciendo en esta tierra más de 132 años. Así que mucho ánimo, mucho trabajo y muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!